De los techos de las casas se oyen los disparos de los enfrentamientos. Las fuerzas iraquíes ingresan al último barrio que está en control de las guerrillas pesmerga kurdas en Kirkuk. Las fuerzas iraquíes habían tomado control de la mayoría de la ciudad el pasado martes. Algunos kurdos que permanecieron en Kirkuk dicen que se sienten humillados, culpan a Occidente o a sus propios políticos. La foto de Masud Barzani, principal líder kurdo, ha sido vandalizada en una de las calles. Cuando veo la foto de Masud así, siento como si la foto de mi propio padre hubiera sido quemada. Estoy triste, porque nos guste o no, él es un líder kurdo, pero hemos sido vendidos por América y los países europeos. Mientras los necesitaron, los usaron. Para los residentes turcos en Kirkuk, opositores del referendo independentista kurdo, la vida vuelve lentamente a la normalidad. Algunos propietarios están preocupados, pero déjeme decirle, no hay razón para preocuparse, estamos aquí viviendo nuestra vida normal. Unos kilómetros más al norte, las fuerzas kurdas toman nuevas posiciones defensivas para bloquear la vía que va a Erbil, su capital. Por su parte, las fuerzas iraquíes se preparan a entrar al pueblo de Altun Kupri, en las fronteras con el Kurdistán iraquí. Hoy nos han ordenado regresar a las áreas que están bajo el control de las fuerzas pesmerga, que no estaban bajo el control del gobierno federal. El gobierno les ha dado una fecha límite para que se retiren y esa fecha ha pasado. Los kurdos ya se han retirado de la mayoría de áreas que habían ocupado durante la guerra contra los yihadistas del Estado Islámico. En esa batalla, el ejército kurdo peleó en el mismo lado que el iraquí. Los kurdos y el gobierno central de Irak son aliados militares de Estados Unidos.